Muy buenas noticias el día de hoy. Nos estamos despertando con una buena información para todas las personas que forman parte de los programas del bienestar, pues el día de hoy, una vez más, se ha confirmado que el depósito de apoyos ya se está llevando a cabo. Pago de apoyo para adultos mayores, personas con discapacidad y madres trabajadoras está en curso. El cuarto operativo de pagos ya tenía fecha para iniciar, pues según la información proporcionada por las autoridades encargadas de estos apoyos, sería el día primero de julio en que los pagos darían inicio. Pero esto no fue así, pues durante la noche del día viernes 28 de junio, usuarios en redes sociales muy emocionados nos daban a conocer que su depósito ya estaba hecho. Aunque por el momento solo se nos ha confirmado que los beneficiarios, cuyo apellido paterno comienza con la letra A, están recibiendo estos depósitos sorpresa. Esto compra una vez más la veracidad de la información que se te proporciona aquí.